Más de 60 las universidades tomadas por los estudiantes y que están realizando esta protesta con algunas clases allí en la vía pública, ¿no? Ahí habíamos cuatro carriles cortados por los estudiantes. Sí, exactamente. Pero bueno, vamos a cambiar la información, nos metemos en el plano internacional, por supuesto, el conflicto del Medio Oriente que no para y la evacuación en Líbano. Un cuarto del Líbano, el 25% de este país, está siendo evacuado por pedidos directos de Israel que sigue con sus incursiones allí. Israel que inició, recordemos, las incursiones en el sur de Líbano hace ya dos semanas para combatir a Hezbollah, emitió órdenes de evacuación militar que afectan a más de una cuarta parte del país, a más del 25%, según informó la agencia de la ONU para los refugiados. Las cifras subrayan el alto precio que están pagando los libaneses, mientras Israel intensifica su campaña para derrotar a Hezbollah y destruir su infraestructura en su conflicto que ya dura un año. Rema Hamus Imseis, que es la directora de la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas para Medio Oriente, dijo en una conferencia de prensa en Ginebra que las nuevas órdenes de evacuación de Israel a 20 aldeas en el sur del Líbano significaban que más de una cuarta parte del país, como les contaba, estaba ahora afectado. Las tropas de mantenimiento de la paz en Líbano operan en un escenario que va desde la línea azul al río Litani. Se trata de una zona de exclusión que apunta a contener el ingreso de las fuerzas israelíes y también las acciones terroristas de Hezbollah contra Israel. Arriba de este río ya es responsabilidad del ejército libanés que está a merced de las milicias que responden a Teherán. Se trata de un ejército débil que funciona como un auxiliar logístico de Hezbollah. Desde hace meses que Hezbollah bombardea el norte de Israel y bueno, también no ha logrado frenar estos ataques terroristas. Como consecuencia de esta ofensiva constante, los pueblos cercanos a la frontera con Líbano han quedado abandonados y sus pobladores trasladados a hoteles en Tel Aviv y a Iliad. Los ataques israelíes mataron al menos a 2.309 personas durante el último año, según el gobierno libanés, y ya más de un millón han sido desplazadas. ¡Gracias!